Todo está bien, y nos vamos a observar, uy hormon de hormon, fideos con queso, 18, bruja también, que onda es la tercera bruja que hemos visto, la tercera y ojito, y ojito que por como la veo se viene una brujita que no va a dar oportunidad de nada a legión, oye pero no va a dar oportunidad de nada, ya vimos dos estilos de juego diferentes silver, no se si anatómica también pueda jugar de una forma aún distinta, sí, 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 ya vimos una brujita que cuidaba mucho sus tres marías y no dijo que se le hicieran hasta ya, ya encontró a alguien, ya empezó a correr por el otro lado, ya vimos una que hizo del mapa, un mapa para ella, y ahora vamos a ver, vamos a ver a esta brujita como juega gente, como juega, vámonos, ya está poniendo trampas, deja trampas por doquier, por doquier, van a tener que tener mucho cuidado los mancos fritos de no reventar las trampas en los ganchos, legión, eh, en los ganchos, porque es una habilidad de la brujita, se va, pone una trampita ahí, y es responsabilidad del superviviente, es, hey, hay una trampita aquí, cuidado, porque si no ahorita pum, nos aparece y nos tiran a todos, nos tiran a todos, vamos a ver, vamos a ver, hasta ahorita no ha empezado nada, creo que también están empezó la otra, como quiera empezó la otra partida exactamente igual, Silver, eh, sí, 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 mira, aquí ya le hicieron, ya le estaban haciendo este motorcito, le va a pegar, si ya lo hayas empezado a hacer, no lleva nada, le pega, le pega. Uy, se activó una trampa, Silver. Y no se teletransportó, qué raro, eh, qué raro. Bueno, también tal vez. Sigue, sigue, sigue estando analizando qué hacer, está bien, se está tomando su tiempo. Sí, y aparte, mira, dice, ¿para qué me transporto si ya no me pueden hacer aquel motor? Y aquí quiebro las paredes de una vez. Mejor, mejor. Empieza a correr. ¿Quién es? ¿Quién es? Fideos con queso, fideos con queso, la está llevando por toda la orilla del mapa. Ojo, acá no tenía trampita. Vale. En la cara. Y hasta puso la mano en el suelo. Dijo, me apoyo en el suelo para levantarme. Ya dejó la trampita por ahí. Va anatómica a todo lo que da de cámaras de acá. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Kiki. Y ahora sí, no, ay, saltaron. Salta la trampa, salta la trampa. No, mira, se está cuidando la trampa. Oye, sigue revisando las trampas en realidad. Y muy bien. ¡Oh! ¡Le dio, Silver! ¡Le dio! ¡Oh, qué buena, Silver! ¡Qué buena! Buenardísima, buenardísima. Y creo que se la va a llevar, eh, creo que se la va a llevar. ¡Ah! ¡Se equivocó de botón! ¡Y le suenan dos motores! ¡Se equivocó de motor y le suenan dos motores! No puede ser. Muy pronto. No puede ser. Y ojo que se equivocó al poner la trampa en lugar de dar golpe. Ya se me hacía. Uy, se le zafó o no, se le zafó o no. No, no se le zafó. Ya lo colgaron, gente. Ya lo colgaron. Va a quebrar el paletcito. Aquí de una vez quebramos el paletcito. Vámonos a poner... No puso trampita, eh. Ojo, ojo con esa. No puso la trampa ahí, ¿verdad? No puso la trampa y no la había puesto antes. Ahí había alguien. Alguien estaba aquí agachadito. ¡Dos! ¡Hay dos agachaditos! A cualquiera de los dos se los puede llevar. Tiene más cerca... Tenía más cerca acá la Claudette, eh. Pero bueno, se decanta a ir por la Claudette. Va por la Claudette. Si la Claudette viene por acá, por acá la pongo, dejando trampas por todos lados, gente. Y el otro era 18 y dijo, no quiero percibir. Ya vio las marquitas de sangre, eh. Ya vio las marquitas de sangre. Acaban de sacar a fideos con queso. Y ahí creo que le faltó. No puso trampas. No puso ninguna trampa ahí en ese momento. Ahí faltó. Y mira, es un gancho muy especial porque solo hay un lugar para llegar ahí y la bruja no es el asesino más rápido. Así es. Y mira, ya está curado fideos con queso. ¡Quieto, cuidado! ¡Viene ahí, viene ahí! Ya le dio a Chilaquiles con crema y la verdad se me está haciendo... Yo también. Voy a terminar este directo y voy a pedir Chilaquiles. ¡Uy, que ahí tiene otra trampa! Cuidado, cuidado. Pones otras trampas. Le aguanta bien. El motor ya está casi hecho. ¡Uy! Empieza a correr. Uy, pensé que traía sprint, eh. No sé si no lo había... ¿Todavía juntado por completo o qué onda? Y ahí sí tenía sprint, eh. Ahí está, sí tenía sprint. Lo estaba cuidando, lo estaba cuidando. Creo que le faltó tantito para recuperarlo, eh. Y lo justo le dio el golpe y ahí lo recuperó. Claro. Y de hecho, aquí creo que le falta un poquito comprometerse, Silver, a las persecuciones. No, le dio huevito con ketchup porque gritó como Feng Ming. Y luego ya 18. ¡Uy, qué buena, eh! ¡Qué bueno ese golpe también hizo! Demostrando que tiene buena precisión. Pero, ojo, ojo, Legión, que no está colgando a nadie, eh. Oye, curiosamente, en el caso de Anatómica estamos viendo como un híbrido, eh. Sí. Como un híbrido entre cómo jugaba Ale Dru y cómo jugó... ¡Ah, qué buena pinta! Le acabo de hacer el huevito con ketchup. ¡Qué buena pinta, Legión! Eso es muy bueno, Silver. ¡Oh, tira la 18 y traía la lámpara! ¡No vio la trampa! No hay riesgo, no hay riesgo. No vio la trampa. ¿Tiene el sótano ahí? ¡Tiene el sótano ahí! ¡Oh, bruja y sótano, Silver! ¡Tiene el sótano ahí! ¡Bruja y sótano! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Cuidado, mira. Trampita. Claro. Híjole, híjole. Pero el equipo puede lograrlo. Las trampas no las activas si vas caminando. Así es. Vamos a ver cómo intentan salir de aquí, gente. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uy, ya tronozco! Le terminan el tercero, ¿eh? Le terminan el tercero. Ahí van todos. Ahí van todos corriendo. Uy, va a ir así sin pensarlo. Sin pensarlo, ¿se va a meter al sótano? No, no se le dio por otro lado. No, no se le dio, Silver. Va a dejar trampitas. Va a trampear toda la casa, ¿eh? No nada más el sótano. Se lo va a llevar con... ¡Tiene sprint! ¡Tiene sprint! ¡Tiene sprint! ¡Tiene sprint y empieza a correr para el otro lado del mapa! ¡Alguien tiene que estar ahí ya caminando, ya caminando hacia el sótano! ¡Uy! ¿La vio? Casi cae en la trampa. No sé si la vio o qué onda. Le tira... ¡Buena! ¡Buena! Es el momento de sacar... ¡Se cayó! ¡Es el momento! ¡Qué buena! ¡Qué buena viste eso! ¡Buenardísima, eh! Aprovechó. ¡Buena! Aprovechó. ¡Ay, mira, el gancho enfrente! Le quitaron las dos trampas. ¡Le quitaron las dos trampas! ¡Ya está! ¡Ya está de allá, Silver! ¡Uy, uy, uy! ¡Está de abajo! ¡Oh, no, no! Ya está de arriba. No, no, ya le quitaron todas las trampas. Aprovecharon para quitarle todas las trampas. Lleva tres ganchitos. Faltan dos motores, gente. ¡Dos motores! ¡Ay, híjole! Se me hacía que no los sacaban, ¿eh? Que no los sacaban de ir del sótano. Ahí viene poniendo más trampitas. Creo que está... Es muy buena estrategia el trampear todas las puertas de la casa porque eventualmente te tienes que meter por un lado o por otro, ¿eh? ¡Ya sacaron! ¡Uy, cuidado! ¡Qué buena, eh! Cuidado que alguien está con vulnerabilidad. Se escuchó el grito. Se escuchó el grito. Y ya le dio a dieciocho, gente. ¡Ah! Si hubiera dejado el golpe largo, sí le daba a Silver. Sí, el golpe largo. ¡Palet, palet, 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 palet! ¡No! ¡Le alcanzó a dar! ¡No, no, dieciocho, eh! ¡Le alcanzó a dar y ya había colgado! ¡Ya había colgado a Chilaquiles con queso! ¡Lo puede volver a colgar, eh! ¡Lo puede volver a colgar! ¡A su mecha, Marimar! ¿Dónde lo va a meter? Ahí tiene el ganchito. No encontraba gancho, ¿eh? No encontraba gancho. ¡Ay! ¡Había alguien abajo, Silver! ¿No? ¿Dónde? 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 No vi. Sentí que alguien estaba haciendo un bodyblock. No vi. No, no, no. Yo no vi nadie. Yo no vi nadie. Pero a lo mejor, a lo mejor. Y sí, cuidado que ya pudiera morir dieciocho, ¿eh? Y ya lleva cuatro ganchitos. Allá salió un cuervo volando. Este motor, por más que hayan querido, no se lo han podido terminar, ¿eh? No se lo han podido terminar. Así es, Silver. Y otra vez, para atrás los fielderes, para atrás los fielderes. Y Ale ganó bastante espacio. Mira, por acá había alguien más. Está bien, está armando. Es que te digo, ella cuida los ganchos, pero también está armando su escenario. Es una combinación entre Ale y Drew. ¡Uy! ¿Vas al sótano? Sí, sí, sí. ¿Vas al sótano? ¡Al sótano! ¡Qué error! ¡Qué error cometió ahí! ¡Qué error cometió ahí! ¡Saltó al sótano! ¡Ay! ¡La hizo muy bien! ¡La hizo bien! Le quitó la trampa y inmediatamente saltó hacia el otro lado, ¿eh? ¡A su mecha Marimar! Tienen diecio... Oye, se curan demasiado rápido. Ya está dieciocho curado y lo acababan de sacar. Así que tienen que tener cuidado porque lo pueden aniquilar en este momento, ¿eh? Creo que iba a dejar una trampa y Alemero le dijo, mejor no. Mejor la dejo aquí en la puerta. Mira, esperando a ver, saltaba. Esperando así sea la saltación. Ah, mira, ahí se quedó. Quieren llamar su atención, pero no estoy seguro de que vayan a lograrlo, ¿eh? A ver, vamos a ver cómo tiene los motores. Tiene una que la... ¡Uy! Tiene los motores muy lejos, ¿eh? Muy, muy lejos. Creo que si el equipo se curan todos, tiene que... Anatomic en este momento... Ahí está. ¡Oh! ¡Alcanzó a dar! Muy buena de Anatomic ahí. En este momento tiene que empezar a trampear los motores de todos lados porque si no, eventualmente se los van a hacer. Ya no tiene tres marías. Se le va a complicar mucho. Puede utilizar a su ventaja el sótano con las trampitas, pero si se ponen de acuerdo y se curan todos, le van a hacer los motores de un lado. Mira, ese motor no está tocado. Ese ni está hecho, ¿eh? No está tocado y creo que alguien debería venir a hacerlo, ¿eh? Una personita sola acá, tranquilito, lo deja al 99 y listo. Vamos a ver... Mira lo lejos que están los otros dos, Legión. ¿Qué harías tú en este caso si fueras la bruja? Híjole, es que ya... El hecho de que le ropan las tres marías en un mundo tan grande como Ormond... Motor. Ya sonó el motor, Silver. Ya sonó uno, ¿eh? Ya sonó uno y creo que es cuestión de tiempo para que suene el otro. Y también Anatomic dice, yo empiezo a quebrar todo porque necesito también hacer la mayor cantidad de puntos que pueda. Decías, perdón, ¿Ormond es muy grande? Ormond es un mapa muy grande, Silver. Y creo que para la bruja, a pesar de que tenga los accesorios que creo que le permiten teletransportarse más lejos, es complicado porque es un asesino lento. Sí, sí, sí. Aparte, mira, por ejemplo, aquí está dejando las trampas, las había estado dejando muy bien, pero ahora las está dejando muy pegadas a las estructuras y termina transportándose a donde no puede tirar el golpe o topa con paredes o pierdas, Legión. Así es, piedras. Le da el golpe a Chilaquiles con crema y yo lo perseguía, ¿eh? Yo lo perseguía de una vez para llevarme a alguien. Híjole, es que la bruja, jugarla como si fuera un asesino que puede lupear es muy difícil, Silver. Va a perder mucho tiempo. Va a perder mucho tiempo. Es un mapa muy grande. Digo, ya no tiene tantos loops ni palets como antes de que lo retrabajaran, pero aún así es complicado. ¡Uy, lo puede tirar ahí! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Fideos con queso! Como dice, fíjate, tienes toda la razón. La bruja no es para estar lupeando, es para con las trampas atraparlos. Es un asesino diferente, o sea, no se puede jugar como lupear como si fuera un otro asesino, ¿no? Yoko, todavía le queda un cuelgue. Ya tiene los cinco, se olvida de la penalización, ya no pasa narnia voladora y nada más de que le hagan un motor y que salven, que salven a Fideos con queso. Fideos con queso, pudiera ser, pudiera ser que se lleven el bono si se escapan todos, Legión. Vamos a ver cómo le resulta. Así es, ¿ya lo viste allá? Sí, pero creo que va a regresar acá porque ya tiene uno vulnerable, tiene uno herido y a uno vulnerable y puede aprovechar de muy buena manera eso, pero no dejó trampas, Legión. Es que hay mucha presión de parte de los survival. Mira, ahí están los dos, Silver. Pero bueno, va a ir al Killer Chuck si tiene tiempo. Ojo, ojo, ojo. Fíjate, yo lo que hubiera hecho era después de colgarla dejar trampas, no en el gancho, sino a todo alrededor, porque al final tienen que ir a rescatarla o tienen que correr después de rescatarla. Y ahí Ubi me hubiera ahorrado mucho tiempo, que oye, cómo le ganó distancia ahí, Legión. Le ganó bastante distancia. Híjole, ya no vale la pena ir, Silver, ya no iba a alcanzar. No, y aparte ya no va a poder tampoco atraparlo con la vulnerabilidad, porque para este entonces yo creo que ya casi se le va a terminar de aquí a que llegue, de aquí a que llegue. Todavía le están tocando el motor, todavía le está tocando el motor. Pero mira, para llegar hasta el otro motor es una caminata, ¿de qué te gusta, Legión? Unos 15 segundos. Parece más o menos, Silver, y ese generador ya lo estaban haciendo. ¡Ya lo terminaron, Chilaquiles con crema! Tenía adrenalina. ¡Uy, uy, uy! Cuidado, cuidado que no falla, no falla por el sprint. Va corriendo número 18, ya lo tiene, ¡pale! Cuidado que si lo atrapa es muerte, ¿eh? Si lo atrapa es muerte. Mira, ahí le va a salir, creo que le va a salir Chilaquiles con crema. ¡Ay, le daba Chilaquiles con crema! Aquí estoy, Chilaquiles, mucho gusto. Que faltaban los frijoles, aquí están los frijoles, que falta el queso. ¡Oh, buena! ¡Buena esa paleta! ¡Abran las puertas, está gritando el grupo! ¡De los mancos gritos, ábranlas, por favor! ¡Ya la van a abrir, van a abrir, van a abrir. ¡Cuidados, se van todos o no! ¡Le hacen trenecito! Empiezan, mira, empiezan ahí a curarse. Le dice, ¡cúrame! ¡Cúrame para hacer más puntos, que todavía tenemos una posibilidad! ¡Cúrame! ¡Cúrame, cuidado! Le da el golpe, Projetor. Vamos a ver dónde están los demás, gente. Por acá está Fideos con queso. ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado, Fideos con queso! Y acá está número 18, número 18, Fideos con queso. ¡Uy, me ha confiado con queso, Silbert! Pero ya va a salir, la puerta ya está abierta. Sí, sí, sí. Si le da el golpe, se va. ¡Oh, cuidado, eh! ¡Cuidado! Tiene una trampa ahí, acuerda. ¡Tiene una trampa ahí! Y vamos a ver. Ahí está. Recuerda que si se va por la escotilla, no se lleva el bono, eh. Es correcto. Espero lo recuerde, espero lo recuerde. Número 18, eh. Híjole, dejó una trampa allá, ¿te acuerdas? Sí. Dejó una trampa allá, Silbert. Cuidado. No, no creo. Si lo hace. Cuidado. Si lo hace. Cuidado. ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Esta vez! ¡Nato me cae eso! ¡Esta vez! ¡No puedo creer esto! ¡Le quitó el bono! ¡Le quitó el bono! ¡Le niega el bono! ¡Le quitó el bono! ¡Le negó el bono a los mancos fritos! ¿Por qué no esperó a tener recuperado el sprint? ¡No sé! Te imaginas, recuperas el sprint, te agarras corriendo, tiras la trampa, pero no te dan. ¡No sé! ¡No! ¡Le quitó el bono! ¡Le quitó y le niega el bono a los mancos fritos! ¡Chaleco! ¡Se lo hubieran llevado! ¡Eran los cinco mil! ¡Eran los cinco mil para tener los veintidós! ¡Se lo hubieran llevado! ¡No puede ser esto!